Hablemos sobre seguridad hídrica. La seguridad hídrica puede definirse como la provisión confiable de agua, cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud. La producción de bienes y servicios y los medios y subsistemas junto a un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente. El impacto de las crisis económicas, financieras y naturales se propaga más rápido que nunca, afectando a un mayor número de personas. Cuando una parte de la economía se derrumba, puede desatar una reacción en cadena a lo largo de todo el mundo. La crisis climática ha mostrado que nuestro planeta es un todo indivisible. La crisis alimentaria ha demostrado que una nación depende de la capacidad de los demás para producir alimento y de las políticas de apoyo a la producción. La seguridad hídrica se ha visto influenciada por todos estos desafíos mundiales. La crisis financiera ha restringido en muchos países la inversión del capital en el aumento de la seguridad hídrica. Las repetidas alces en los precios de los alimentos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a nivel global. El cambio de los patrones climáticos ha causado inundaciones y sequías catastróficas. La pérdida de vidas, los daños causados a los hogares y negocios y las pérdidas económicas directas a causa de estos desastres relacionados con el agua han tenido, además, un impacto negativo sobre el empleo, los servicios sociales y la infraestructura. El aumento de la preocupación por la escasez del agua simplifica en exceso el desafío. El cambio climático provocará no solo una menor disponibilidad del agua en muchos lugares, sino también un abastecimiento cada vez más variable. El aumento de la frecuencia y la gravedad de las sequías y las inundaciones, con graves consecuencias para las naciones ricas y pobres, ya ha empezado de manifiesto y está causando estragos en los medios de subsistencia y en los modelos tradicionales de producción. Un mundo con seguridad hídrica integra la preocupación por el valor intrínseco del agua con su uso para la supervivencia y bienestar del hombre. Implica erradicar la responsabilidad fragmentada por el agua e integrar la gestión de los recursos hídricos a través de todos los sectores, finanzas, planificación, agricultura, energía, turismo, industria, educación y salud. Un mundo con seguridad hídrica reduce la pobreza, promueve la educación y aumenta los estándares de vida. En un mundo en donde hay una mejor calidad de vida para todas las personas, alcanzada mediante la buena gobernanza del agua. La falta de seguridad hídrica es uno de los mayores riesgos para la prosperidad global. El consumo de agua se ha duplicado cada 20 años y para el 2025, al menos dos tercios de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico. Por lo tanto, la seguridad hídrica juega un papel integral en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. Hablar de seguridad hídrica es hablar de un derecho humano. Hablar del agua es hablar del recurso más preciado que tenemos como sociedad. Y hablar del acceso al agua es hablar de calidad en los servicios, de consumo y de producción sostenible. Pero a perspectiva futura es hablar de mínimos vitales. Un mundo con seguridad hídrica reduce la pobreza, promueve la educación y aumenta los estándares de vida. Es un modelo en donde hay mejor calidad de vida para todas las personas, alcanzada mediante la buena gobernanza del agua. En la última década han aumentado las preocupaciones por las amenazas relacionadas con el agua para el crecimiento sostenible. Y este es, sin duda, un cambio bien recibido. Durante los próximos años, nuestro desafío consistirá en responder de manera eficaz a las crecientes preocupaciones relativas al agua a través de iniciativas basadas en la ciencia que puedan garantizar que hay agua suficiente, que se gestione adecuadamente y que se distribuya de manera equitativa. Este es el espíritu del diseño internacional para la acción. Agua para el desarrollo sostenible, que imprime un nuevo carácter de urgencia a nuestros esfuerzos por gestionar el agua de una forma más inteligente. Recuerda dar me gusta y compartir el video. Encuentra los artículos utilizados en la descripción.